El Tren Maya es uno de los grandes proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una gigantesca construcción donde se han utilizado miles de toneladas de piedra al caso que en el sureste de México se está escaseando la piedra para convertirlas en balastos que utilizarán las vías del tren. Ante esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, optó por comprar miles de toneladas de piedra con el país de Cuba, pero esta tarea se ha complicado en estos últimos días. El cónsul de Cuba en México, Alberto Fernández Isla, reconoció que el bloqueo comercial a la isla ha entorpecido el traslado de las piedras para producir el balasto que utilizarán las vías del Tren Maya en México. El bloqueo comercial de Estados Unidos afecta en gran manera a Cuba en todo. Afecta todo el comercio exterior de Cuba con cualquier país del mundo. Estados Unidos ve a Cuba como un país terrorista. Y ante esto, busca la forma para paralizar los barcos que traen piedra a México para el gran proyecto del Tren Maya. El diplomático comentó, sin embargo, que la importación de piedra rajón a México está en sus fases iniciales y confirmó que pese a las dificultades, los cargamentos de piedra ya han desembarcado en Puerto Progreso, Yucatán. Ante este panorama, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a las dificultades que está implicando el bloqueo comercial a Cuba para la importación de balasto a México. Donde mencionó que a Cuba se le ayudará para que la piedra que se necesita para el Tren Maya llegue a como dé lugar a la zona donde se construye el gran proyecto del Tren Maya y así beneficiar económicamente a los hermanos cubanos. Este tipo de operaciones no le parece nada al gobierno de Estados Unidos al ver al presidente de México ayudar a los cubanos. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador envía un mensaje claro y contundente desde la mañanera explicando cómo comercializará Cuba las piedras que llegan a México. Qué bueno que también lo preguntas, porque no tarda y salen los Claudios. Ya salieron a decir de que cómo vamos a tener relaciones con Cuba y los médicos y que cómo que se va a traer el balasto de Cuba. Mira, es algo muy especial. Resulta que el balasto solo se tiene en los Tuxtla. Sí. No hay balasto en el sur de Veracruz, no hay balasto en Chiapas, no hay balasto en Tabasco. Nosotros tenemos ahí el Cerro del Tortuguero, famoso, que era una zona arqueológica y está convertido en bancos de material que de ahí ha salido de la grava para hacer todos los caminos, carreteras de esa región. Bueno, pero no es balasto, es otro tipo de material. Y no hay balasto en la península de Yucatán. Entonces, solamente, por cuestiones así extrañas de la geología, hay en Oztúxtla el Balzapote y hay en Cuba. Así es. En Matanzas, Cuba. Como la distancia de Cuba a la península. De Veracruz a la península es casi igual. No es considerable. Se decidió traer el balasto. Con dificultades, porque de manera injusta Cuba padece de un bloqueo y ya hablábamos que está hasta una lista de supuestos países terroristas que le impide al pueblo cubano hacer operaciones comerciales, económicas, casi todo el mundo. Ustedes saben que para pagarle a los trabajadores del Servicio Diplomático Cubano en embajadas lo tienen que hacer en efectivo porque no pueden abrir una cuenta en un banco, porque todo el sistema financiero, que es muy injusto, los tiene vetados por esa disposición del gobierno de Estados Unidos de ponerlo en embajadas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿con qué pruebas de terrorismo de Cuba? Eso, eso quiere decir… Permíteme, perdón. Bueno, te estoy hablando de las dificultades. Bueno, se contratan barcos y las barcazas que se necesitan empiezan a romper acuerdos porque empieza la presión. O sea, a ese extremo es realmente pues una infamia. Ah, pero tu pregunta, que te lo digo de manera muy respetuosa, lleva a Giri Villa. No. Bueno, dices, ¿cómo traen la roca grande y de esa roca sólo van a extraer el 30 por ciento de balasto? ¿Sí? Así es. Entonces, ¿cómo van a pagar por toda la roca? Si solo sacas el 30 por ciento del balasto, luego entonces estás pagando un sobreprecio. Por eso pregunto. Ah, eso, sí. ¿Sí? Pues resulta que el acuerdo es que el balasto va a costar lo mismo que cuesta en México. Y que el resto, la otra piedra, que no es balasto, se va a vender, la van a vender quienes están trasladando todas estas rocas. Entonces, ¿cómo graba o su producto? Vale. ¿Está claro? Muy bien. Vale. Entonces, me das la oportunidad porque así lo explico, si no el reforma mañana sale ocho columnas o pasado. Es más, a lo mejor ya tienen hasta listo el reportaje. Nada más que ya la oportunidad de aclarar cómo está esta situación. Se ve que no lee el barlovento, por eso hablamos. Mande. Se ve que usted no lee el barlovento. No, sí, yo a ti te tengo mucho respeto. Nada más, te estoy platicando, te comento todo esto porque ese es un distintivo de esta conferencia. Bien, señor. O sea, que nos permite explicar más y ustedes tienen toda la libertad. Y que yo agradezco, señor, y que yo agradezco profundamente porque son dudas que tengo y créanme que no lleva jiribilla. No, 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 pero tú lo planteas así y lo agarran. Ah, bueno. Los, este. Si reza un par de los camajanes. Ja, ja. Si. Sí. Si. No. 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 ¡Gracias!